Saben que estamos aca Ojo Bueno, tu No Acá lo tienes Por ahí No, 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 no va por ahí ¿Como que no? ¿Ahora está? Si, pero ibas a bajarme No, no, no iba a bajar Queda nada más ella, así que bueno Bueno Voy a ir por B, por A Ok They're there, they're there, they're here, they're here Ok They're there, they're here Ufff, they're on the ult Buena Ah, kill J es buena eh Si si la kill, bueno es que es nivel 102 igual, te aviso Te recuerdo que es nivel 102 Que no sabia Si no fuera buena, me preocuparía la verdad Que no me acorraba Yo en un momento falle tantas balas que me da de todo ahora Te lo juro, falle un montón de balas Ok, me revento Oh la mi Oh la mi Ok, ya va, esperate Kill low aliada Esperate, esperate, esperate Que están usando la ulti La espalda Buena 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 Yo tengo una clave ahí, es aguantarme Si, bueno, ya te voy a decir cual es mi clave Estoy siendo marioneta humana, te lo juro Estoy haciendo todas las balas para que despues los compañeros los maten Bueno, 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 esa bajada Que coño están haciendo con sus vidas Cuidado torre Yo no salgo ahí eh Yo me espero aún Viene a por acá eh Si, si, si Si, si, si Ah, no, no No se Si, no Si, 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 si Lo escucho, pero bueno pues Me asuste concha de su madre Me asuste concha de su madre Me asuste concha de su madre Que pistolas Uh Lo había escuchado acá Lo había escuchado acá Igual te digo que me metí en francazo que me dejó banada Jeje No, no No, no Bueno Ninguno de los de los del equipo quiera usar las Spice Vamos a ir a Carlos para que sepas Ya Mira Pues Si 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 Aquí se acercó uno Veo que está ahí uno Ok Carlos, soy malísimo ¿Qué me falta? Estaba abajo Ah, que el spike está allá Lo tienes ahí, allá abajo Está ahí abajo No, no, voy a asegurar esta mierda Vete a ver, está ahí, o sea, no te da nada tiempo de rotar No, voy a intentar plantar acá Hija de puta Qué estupidez fue esa Qué estupidez fue esa Pero yo me di cuenta que soy malísimo en las largas distancias Pero mal O sea, muy mal a las largas distancias No, vengan acá Vayanse de acá Qué hace Yoru aquí Ay, no Pero bueno Pero Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué se está pegando el juego? ¿FPS? ¿Es que ni te vaos? No, sí, ya me estoy dando cuenta No entiendo qué pasó No entiendo nada No entendí fucking nada Perdimos esta, ya te digo yo Que por 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 el culo este Otra vez, men Stop Para El pin te va bien No, sí, es el Son los FPS que a veces le dan No sé por qué ahorita le están dando la locura Te voy a acompañar Por acá En mi No salgas aún Espera, espera, espera Hay que aguantarlo nomás Deja que los compañeros avancen Bueno, es que ninguno quiere avanzar No, no, deje, deje, deje Deja que yo avance Tranquilo Paciencia Bueno, escucho a gente aquí, sí ¿Qué coño hace Yoru, tío? Ay, yo de la gran puta, huevón ¿Quién te invito acá? No salgan todos como uno Gracias ahora Le quité mucho, eh A la A la tipa esa Bueno, hay uno aquí abajo Cuidado La espalda Buenísima No, está atrás Está atrás, está atrás, está atrás Arriba, arriba Ahí la mostró Buenísima Esta parte está haciendo demasiado bien Pero como que mismo tiempo no, ¿sabes? Sí, sí Es muy difícil que el otro equipo tiene muchos noobs O sea No, no se, no se La siento incómoda para ganar Quiero que den más batalla Exacto, exacto, exacto Está haciendo como que incómoda, es como que vamos bien Y estamos ganando bien Pero es como que, no se No, no, hay algo raro Aquí viene el Juro a tocar los huevos Claro que sí Anda, venga Ven, 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 ven a cagar Ojalá te mueras ahí Anda, muere Ya, de la gran puto Obviamente ya se sabe mi posición Está muerto, amigo Es que está raro la verdad No voy a mentirlo Tú vas a ir a A No, voy a ir por mí Dale, lo escucho de nada No salgas tú que tienes la spike No, 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 sí, sí Es que estoy marcado, estoy discriminado, estoy cegado, estoy de todo Espérate Carlos, igual hay un muro ahí, puede salir, eh Por si acaso Lo escucho acá Uh, qué tiro me metió Buenísimo No, 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 no Vete, vete, vete ¿Cómo voy a ir A? Si de ahí vienen los tipos que todos vinieron por ustedes Oye, igual, sí Abajo, a la izquierda Va con Franco ese, te aviso Tío, los FPS Men ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Torres, tienes que ver Tienes que verlo No, 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 no Vi tu pantalla como te quedaste congelado No, 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 de una Literalmente estás viendo tu pantalla y boom, te quedaste congelado No entiendo qué pasa Por cierto, vas a ir tú por mí, ¿no? Si Bueno Pues... Bueno, es que te iba a poner un muro No, no, no No, no, no Ahí va el Juru pensando que vamos atacando No, no, no No, no No, no 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 Son tres versus dos, por favor. ¡Buena! No, a mí me está gustando y me gustaría más si no tuviera este problema con el PS. Yo, la verdad es que primero que nada pongo muros, jajajajaja. Ok, está en el mido uno, jajajajaja. ¿Sabes qué mala costumbre tengo? Buenísimo. ¿Sabes qué mala costumbre tengo que hacer por el Carlos Dutty? ¿Qué? De disparar y recargar de una. Ah sí, ya también. Bueno, con la Mandal yo lo tengo que hacer, la verdad. Con la Mandal me toca. Ok. Bro, pero tengo una mala costumbre, te lo juro. Llegué, casi que disparo dos balas, boom, recarga. Y es como que no. O sea, a menos que tengas seis o tres balas o dos o algo así, ok. Pero si no... Claro. No. 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 ¡No te voy a coger! Puseamos bien ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno Bueno, no sé, te di un paro cardíaco por un momento, no sé qué pasó ahí Es que, a ver, la tenía en toda la cara, ella estaba recargando y yo estaba recargando ¿Por qué sacaste el cuchillo? Bueno, es que no sé, es por eso, me puse nervioso y no sabía qué hacer Mi horror hizo eso, literal Bueno, mataron a nadie, por si acaso Está en A, ¿no? Sí, sí Estoy yo solo Te la haces, Carlos La 6 te va a aparecer por ahí Ahí a la izquierda te va a aparecer No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Sí, sí Te quedaste a nadie No me lo estoy creyendo, man No me lo estoy creyendo 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 ¿Qué coño vamos a hacer acá? No sé, es que no sé qué coño vamos a hacer ahí. Que estamos a nadie de ganar. Sí, sí, que nos falta uno. Estaban los 3 defendidos por muerte ahí. Cdc. Te acabo de saltar otra vez como cojudo. Te recibo en shock. Bueno Carlos, tranquilo que ya te aviso yo que yo me he hecho ya en no sé cuántas partidas. Juego otro kill y me queda una de las delays. ¿Qué coño es eso? No sé si lo estoy escuchando. Estoy muriendo como retrasado. Bueno, es tu momento para hacer delays. Bueno, te pueden mandar por eso, ¿sabes? Por abuso de menores. No, 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 no. Era tu momento. Me pusiste nervioso que no me tienes que ir a mi momento. Bueno, te nervioso de esos tiros, ¿eh? Nervioso de esos tiros que me metiste. Cállate. Cállate. Te estoy diciendo. A larga distancia, soy malísimo. Tú, que nos remontan, ¿eh? Ni en pedo. No, no, ni en pedo. 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 Nos remontan de un 2-1 a un 2-13. Me muero yo. Acá están. En P. Ni en pedo. Voy para allá. Bueno, estoy marcado. Voy para allá, voy para allá. No te expongas. Me había marcado. No podía hacer nada ya. Ya estoy en el lado. No, me lo creo, man. No te expongas. No. Bueno, el Yuru no sé qué está esperando, la verdad. Mal, viene uno por detrás al preso. ¿Quién coño mató? Ah, que revieron a uno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Yoru? Bueno. El portal fue... Creo que había lanzado otro antes. Bueno, a ver si acabamos ya esto de una vez, ¿no? No me jodería, ya perdí esta partida. O sea, pierdo el ace y la partida. No, no, perdemos esto y te juro que llegué a Valorant. Me retiro. Algo me dice que van a ir a... Ya estoy aquí en mi, preparándome por si acaso. Igual tú prepárate por rotarme. Yo me quedo aquí y avísame. Cualquier cosa. Tengo para revivir a uno también. Ah, no. Me cago en todo, men. Por salir a lo retrasado. Tu derecho. Bueno. Listo. Falta una. Cuidado que ese se hace el ace. Bueno, que llegas, Franco. Que retrasado. Que buena partida, eh. Al final sí estuvo ahí bien. Sí, sí. Bastante, bastante bien. Carlos, que llevamos dos partidas ganadas. Sí, sí. Sí, sí. Mvp.